A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy, del cuanto que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera, dejarte Jueves que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Porque no me vengo a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Porque no me vengo a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no verás Y aunque sea difícil ya no verte más Yo ya di mi parte y aún así no me vengo a dejarte a partir de hoy Yo ya di mi parte y aún así no me vengo a dejarte a partir de hoy